Antes de ver el video te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Si lo haces podríamos llegar antes de fin de año a 1.200.000 suscriptores, siendo así el año donde más suscriptores ganaríamos. Muchas gracias. Estamos por llegar a diciembre del año 2019, mes en el cual se subió el primer video de la serie de así perdieron la vida los personajes de, siendo la película del extraño mundo de Jack la primera de la cual hablamos. Luego otros canales se robaron la idea y hasta el título. El día de hoy, como ya viste en el título del video, hablaremos de otra película de Tim Burton, el maravilloso filme de El cadáver de la novia. Evidentemente si no has visto la película, spoiler alert. Sin más por el momento ponte cómodo y disfruta porque iGoyoDestroyce presenta. Así perdieron la vida, los personajes del cadáver de la novia. Pero antes de comenzar recuerda que cuando lleguemos a 30.000 seguidores en mi cuenta de Instagram arroba iGoyoDestroyce voy a regalarles un iPhone, así que si aún no me sigues corre a hacerlo. Dejo el link en la descripción. Esta película fue lanzada en el año 2005, increíblemente hace casi 15 años. Todo inicia cuando Víctor está por contraer nupcias con Victoria. Víctor es el hijo de los dueños de unas tiendas de pescado, que hicieron su fortuna de esa manera, pero iniciaron siendo humildes. Por el otro lado, los padres de Victoria venían de la aristocracia. Sin embargo, por azares del destino perderían su fortuna y la única manera de recuperar algo sería cazando a su hija con alguien pudiente. A pesar de que los padres de Victoria no compartían afecto por Víctor, ya que era un popularmente llamado nuevo rico, sabían que esa era su única salvación. Llegó el día del ensayo de la boda. Sin embargo, Víctor estaba muy nervioso y al momento de recitar sus votos fracasó enormemente, causando por poco la primera descripción de un fallecimiento en este video, cuando casi le prende fuego a su suegra. Fue entonces que el reverendo Woodmitch lo corre, diciendo que la boda no se puede llevar a cabo hasta que se sepan los votos a la perfección. En ese momento, Víctor se va muy humillado y triste al bosque, donde comienza a practicar sus votos. Lo sigue haciendo hasta que finalmente por fin sale y sería en ese último y perfecto ensayo que diciendo y con este anillo te pido que seas mía, que colocaría el anillo en lo que él creía era una rama simulando ser una mano. Pero vaya suerte, cuando resultó ser al revés, puesto que en realidad era una mano simulando ser una rama. En ese momento se levanta el espectro de Emily, el primer ser del más allá que se manifiesta en esta película. Emily le dice acepto, causando que Víctor se asuste como nunca en su vida. Emily, pensando que la práctica de votos de Víctor fue una boda real, asume que de verdad son marido y mujer y es ahí donde lo lleva al mundo de los muertos. Y sí, aquí inicia la sección. En el mundo de los muertos existen muchos personajes que aparecen, la mayoría de ellos son personajes secundarios. Tenemos por ejemplo al coronel Bones aparte, que evidentemente está basado en el Napoleón de la vida real, quien perdería la vida debido a una úlcera péptica. De hecho, por eso se cuenta que en su retrato siempre aparece tomándose el estómago, puesto que así aliviaba el dolor. Otro personaje sería nada más y nada menos que el cantinero, quien como puedes ver, es únicamente una cabeza que las cucarachas llevan de un lado a otro. Creo que es muy sencillo deducir cómo perdería la vida este señor, ya que al ser francés, lo más probable es que haya muerto en la guillotina. Posteriormente tenemos a los tres músicos que bailan y cantan jazz. Estos son tres esqueletos que únicamente tienen un sombrero. El principal se llama Bonejangles. Estos son los que cuentan cómo fue que Emily perdió la vida, pero eso lo veremos más adelante. Lo más probable sería que los esqueletos al tocar jazz habrían perdido la vida hace casi 100 años, es decir, a principios de los años 20 o 30, cuando surge este género musical y aún habían muchas rencillas entre las personas de Texclara y los afroamericanos. Hora de hablar de los niños esqueleto. Como dice la tradición, primero las damas. Comenzamos con la niña esqueleto, quien tiene un vestido rosa y aparentemente es la hermana mayor del niño esqueleto. Lo más probable es que esta niña haya perdido la vida a finales de 1800, aunque sinceramente no podría decirte exactamente cómo fue que pereció, aunque si nos vamos a las causas de fallecimientos en la infancia a finales de 1800, lo más probable sería que esta niña pereció debido al cólera o a la tuberculosis. Lo mismo con su hermanito. A finales de 1800 era muy común que si un hermano enfermaba contagiara a sus otros hermanos, así que posiblemente ambos perecieron en fechas cercanas. Lo bueno de esto, si se puede sacar algo positivo, sería que al perder la vida al mismo tiempo están juntos por siempre, teniendo por toda la eternidad una actitud infantil y traviesa. Seguimos con el perrito de Victor. Su nombre es Scraps. Esta es una de las partes más emotivas de la película, ya que Emily le regala a Victor como presente de bodas una caja cuyo contenido le es familiar. No solo porque la caja es bastante parecida al ataúd improvisado con el que enterró hace años a su perro, sino porque de él sale efectivamente el espectro de su perrito de antaño. Victor lo reconoce inmediatamente por su collar y se pone muy feliz de tenerlo una vez más. Si analizamos cuánto quiere Victor a Scraps, podemos deducir que este perrito perdería la vida debido a su vejez, y que a pesar de que hace años había pasado eso, Victor nunca lo olvidó. Mayhew era el cochero de la familia de Victor. Dejó de serlo porque se cumplió la profecía de la mamá, quien siempre le decía que si seguía fumando, tarde o temprano perdería la vida. Y así fue. No hay que pensarle mucho. Mayhew falleció de cáncer de pulmón o emfisema pulmonar. Hablemos ahora del esposo de la anciana Gertrudis, quien perdería la vida de causas naturales debido a su avanzada edad. El general Wellington por su parte perdería la vida debido a un cañonazo o una bala grande, ya que como puedes ver tiene un enorme agujero en su barriga. Seguramente me faltaron muchos otros personajes secundarios de quien hablar. Si tú recuerdas o supones cómo podría haber perdido la vida alguno de ellos, dímelo en la sección de comentarios. Hablemos ahora de los dos personajes principales que se sabe exactamente cómo fue su fin. Comencemos con el antagonista Lord Barkins. Este hombre fue quien le dio fin a la vida de Emily, de quien hablaremos más adelante. Lord Barkins es lo que se conoce como un cazafortunas, quien luego de darle fin a Emily y llevarse su dinero, convence a los padres de Victoria, sí, la prometida de Victor, de casarse con él. Evidentemente Victoria no acepta, pero sus padres, desesperados por recuperar el dinero de antaño, la obligan. Al momento de la boda arreglada, Victoria le revela a Barkins que ella no tiene ni un centavo y que sus padres solo quieren que se casen para compartir dinero. Mientras esto sucede, Victor está haciendo todo lo posible para regresar al mundo de los vivos y casarse con Victoria. Luego de muchas desventuras finalmente lo logra y cuando están por casarse reaparece Barkins diciendo que Victoria es su esposa y que se la llevará. Victor no lo permite y comienza una batalla algo cómica. Finalmente cae en la trampa de beber de una copa envenenada, lo cual causa su final y es en este preciso momento que los demás muertos le hacen pagar por sus crímenes. Finalmente llegamos al trágico episodio de la otra protagonista de la película, Emily. Hace muchos años Emily se enamoró de Lord Barkins, quien habría llegado a la ciudad con la pinta de ser un caballero. Desgraciadamente los padres de Emily no aceptaron su relación puesto que Barkins era pobre. Así que una noche, Emily, totalmente furiosa, huye de casa con el vestido de novia de su madre, tomando también joyas y dinero de su familia. Espera a Barkins bajo un roble y este finalmente aparece, pero sus intenciones son otras. Barkins termina con la vida de Emily, toma las joyas y el dinero, la entierra bajo el roble y escapa. Emily se queda años encerrada en ese roble hasta que se dan los acontecimientos de esta película. Dime en la sección de comentarios cuál es tu personaje favorito de El Cadáver de la Novia y también puedes decirme de qué otro tema te gustaría que habláramos. Y aquí te voy a pedir un favor muy especial, querido seguidor o querida seguidora. Tengo otros dos canales, canales secundarios. Uno se llama Goji y el otro se llama Football by Goji. Obviamente en el canal de Football by Goji hablo de fútbol y en el canal de Goji hablo de diversos temas como que más personales. Entonces, si te gusta el fútbol o si quieres saber un poquitín más de mí, por favor ve a checarlos. Voy a dejar los links en la descripción y en tarjetas. Me ayudarías, como no tienes una idea, si vas a checarlos. ¿Vale? Muchísimas gracias. No olvides el sorteo del iPhone y si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales que puedes ver en pantalla y encuentras en la descripción. Y por mi parte, eso sería todo. Yo soy AigoJodestroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.